Música Maxi Zondia, travesuras monstruosas Maxi Zondia, travesuras desastrosas Maxi Zondia, travesuras monstruosas Maxi Zondia, travesuras desastrosas Max, tú eres un chiquillo monstruoso, Max Tú eres un chacato desastroso Te vas a la cama, te vas sin sentar Y no me repites porque yo soy tu mamá Max y son días de besuras monstruosas Max y son días de besuras desastrosas Max y son días de besuras monstruosas Max y son días de besuras desastrosas Tu mamita linda me dices que soy un monstruo Tu niño lindo, pero tu hombre de mi mamá Si eso piensas que yo soy un monstruo ¡Mamita linda! ¡Yo te voy a comer! ¡Mamita linda! ¡Yo te voy a comer! ¡Mamita linda! ¡Yo te voy a comer! Max y son días de besuras nonstruosas Max y son días de besuras desastrosas Max y son días de besuras monstruosas Max y son días de besuras desastrosas Gracias.